Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro y pertenezco a la empresa Todo Música y me gustaría mostrarte una consola que ha sacado al mercado, la marca Mackie. Te presento la CFX16, es una consola que viene con 12 canales de micrófono y viene con dos canales estéreo. Lo excelente que tiene esta consola, que tienes que considerar cuando vas a comprar una consola, es el preamplificador. Es algo que la gente no toma en cuenta, pero en realidad es lo más importante que tienes que ver en una consola. Normalmente compras consolas con muchísimas perillas, posibilidades, pero te olvidas. Es como comprar un auto y no considerar el motor. El motor de la consola se ubica en el preamplificador y en el mezclador. Lo que ha hecho Mackie es priorizar la calidad de estos dos componentes como para que realmente tu sonido sea profesional. Vas a notar una diferencia muy grande en el sonido de una Mackie a cualquier otra consola, por más que tenga las mismas características o hasta incluso más. El sonido es lo primordial, así que prioriza lo importante. Vamos a ver entonces las características de esta consola. En los primeros 12 canales vas a encontrarte con una entrada Canon o XLR, una entrada plug para instrumentos y una entrada insert. Esto sirve para que vos puedas incorporar un compresor o un ecualizador exclusivo en cada uno de los canales. Es como si fuera una entrada y una salida el mismo conector. Tenemos el control de ganancias. Incluso tenemos un corte de graves en 100 Hz para evitar que se produzcan acoples en micrófonos donde vos, por más que tengas una voz muy grave, no puedes llegar a los 100 Hz. Así que eliminamos todo ese ruido que aparezca de 100 Hz para abajo y fortalecemos el preamplificador. Así se dedica a lo que tiene que dedicar, sino a graves que no existen. También tenemos cuatro auxiliares. Esto es muy bueno para los efectos o para los retornos o monitoreos. En esta consola la ecualización realmente es excelente. Vamos a ver por qué. Primero, Maki en el mercado ha logrado que todas las consolas tengan que cambiarse la ecualización a los niveles que ha hecho Maki. Porque la ecualización normalmente en los agudos era en 10 kHz, pero no llegaba a darse ese brillo especial. Así que lo ubicado en 12 kHz para que realmente puedas, al darle agudos, escuchar realmente un brillo muy bueno. Los medios son por barrida. Eso significa que uno puede ubicar la frecuencia del problema y sacarle ganancia o querer aumentar la ganancia. En cierto punto uno puede correrse esa frecuencia y después sí moverse. En las demás consolas normalmente esto es fijo. Después en los graves pasaba lo mismo. Estaba en 100 kHz, pero le faltaba el peso del bombo o de los instrumentos graves como los bajos. Y lo ha ubicado en 80 kHz para que realmente tenga mucho más peso la ecualización. Muy bueno esto hecho famoso a Maki. Vamos a hablar de los canales estéreos. Tenemos dos. Y la diferencia en de ecualización es que tiene cuatro bandas de frecuencias fijas en 12, en 3 kHz, en 400 Hz y 80. Esto es así porque no tiene sentido el barrigo de medios en tanto en teclados o CDs o música porque ya normalmente está ecualizado y calculado desde los estudios de grabación. Vamos a hablar de la multiefecto. La multiefecto viene con 16 efectos diferentes. A diferencia de otros que tienen muchísimos más efectos, este en realidad tiene 16. La diferencia es que los otros dicen que tienen 500 pero en realidad es el mismo efecto con algunos parámetros diferenciados. Acá vas a encontrar realmente lo que sirve pero lo más importante es la calidad del multiefecto. Este es de 32 bits. Para que te des una idea todas las consolas están en 16 bits de calidad o en 24 en el mejor de los casos. Esta es de 32. Para que te des una idea y ponerlo por ejemplo en formato como si fueran las cámaras digitales es como pasar de 6 megapíxeles a 12 megapíxeles. La calidad es completamente diferente. La calidad es muy buena en el efecto y no va a arruinar todo lo que has tratado de ecualizar y hecho con tu sonido principal. Así que esto es muy importante que lo tengas en cuenta. También sorprende que en esta consola tengamos 9 bandas de ecualización. Hay otras consolas que tienen 5 bandas o incluso tienen más bandas pero lo han resuelto realmente muy bien. Empiezan desde los 63 Hz hasta los 16 kHz. Así que tenemos una amplitud muy buena en la ecualización. No vas a necesitar mucho más que esto y realmente si tuvieras más frecuencias que mover te puedo asegurar que harías más lío de lo que solucionarías. Vamos a hablar un poco de la sección inferior donde nos encontramos con los faders. Lo primero que vas a notar es que son deslizables. La calidad es muy buena. Son de calidad Philips. Tiene un muteo por canal como para que puedas cortar los canales si es necesario y hacer las mediciones sin que esté saliendo en vivo. Y tenés también para asignar a los buses 1, 2, 3 y 4. Lo bueno que tiene esta consola para destacar es que tiene los 4 buses. Esto te sirve para que puedas tomar una sección de voces por ejemplo y ubicarlas en el auxilap 1, en el bus 1, la batería en el bus 2, la voz principal en el 3 y en el 4 los instrumentos que restan. Y toda esta consola se simplifica solamente en 4 canales. Si tienes que regular lo de la batería lo harás directamente desde el potenciómetro correspondiente pero si tienes que subir o bajar la batería completa lo haces solamente con el bus correspondiente y ya lo tienes resuelto. La consola tiene algunos detalles para completar. Viene con salidas L y R en Canon y también tenemos una salida de sub que sale desde 75 Hz para abajo así que esta misma consola ya viene con un crossover interno para que puedas mandar un sub buffer y no necesitas un aparato externo extra. Esto te ahorra realmente muchísimo dinero. La consola está construida totalmente en hierro. Realmente eso es excelente. Hay vídeos en youtube donde vas a ver una camioneta pasándole encima con 5 personas y realmente la consola no se rompe. Así que bueno espero que puedas comprarla y disfrutarla en tu sonido en vivo. Muchas gracias.